Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Una oración en la cual no se piensa con quién se habla, ni qué es lo que se pide. De ninguna manera le llamo yo oración, aunque se mueven mucho los labios. Santa Teresa. Santa Teresa fue una santa espectacular, muy realista, muy en los pies en la tierra, muy consciente de su realidad, porque vivió muchas experiencias complejas en su vida, fuertes. Y esas experiencias hacen que uno también tenga ese contacto con Dios y ese encuentro personal con Él. Y algo muy importante es tener una métrica, digámoslo así, una concentración, una forma de hacer las cosas bien. Y entre eso, esa metodología es en la oración, tanto el rezo como en la oración espontánea. El rezo es una oración que ya está compuesta, que la repetimos. Dios, Padre Nuestro, Dios te salve María, Rosario, bueno, en fin. Que si la hacemos con fe y meditando lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando en ese momento, es de poder, una oración de poder. Y la otra forma, bueno, está el ofrecimiento, está la meditación teológica, o meditación en pasajes de Jesús, o en la Sagrada Escritura, o simplemente con el pensamiento de Jesús, que haría Jesús, como a San Juan Bosco lo pensaba, lo decía, es poderoso. Pero la oración espontánea, del diálogo entre nosotros y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a veces pensamos que porque gritamos más, a veces pensamos que porque hablamos rápido, porque nos quejamos, porque le pedimos, porque le decimos una cantidad de palabras o de cosas, va a ser más efectiva y más poderosa la oración. Así como el rezo, que hay que meditarlo, sentirlo, vivirlo, analizarlo, lo que se está haciendo. Porque hay oraciones, hay oraciones, por ejemplo, exorcismos con juros, plegarios muy antiguas, que sí se hacen con fe, por ejemplo, la curaza de San Patricio, la oración de San Cipriano, el exorcismo de León XIII, del Papa León III, son oraciones que tienen poder, porque tienen palabras que tienen una fuerza espiritual, la palabra tiene poder. Pero, el pensamiento, la palabra, la forma en que se dice, pero también la oración, y Jesús lo enseña varias veces a los apóstoles, que tiene que ser un encuentro íntimo, personal, de doble vía. Así como cuando usted está hablando con una persona que quiere mucho, ama mucho, o estima mucho, usted habla y deja que la persona hable y escuche, escucha y habla, habla y escucha. No es simplemente, si no lo vamos a alcanzar, si usted coge a su novia, a su mujer, a sus hijos, a sus seres queridos, y solo cantalete y bla, 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 como una metralleta, ta, 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 usted lo que hace es fastidiar. y no va a llegar esa oración, no va a tener ese poder pero si usted lo hace, a veces pensamos que si cantamos duro, si hablamos duro Dios nos va a escuchar es que Dios no es sordo, Él habla al corazón de cada uno de nosotros Jesús lo expone varias veces, que Él conoce, profundiza, escudriña el corazón profundo ahí es cuando nosotros tenemos que centrarnos en que nuestra oración tiene que ser meditada que tiene que ser de doble vía, que tiene que tener una intuición tiene que tener un objetivo, tiene que ser de doble vía tiene que tener un contenido, un orden, una acción de gracias, una alabanza preguntas, peticiones, escuchar es importante aprender a oír pero como si es que Dios no me habla en el silencio, dice Santa Teresa y otros grandes místicos en el silencio también Dios habla de muchas fuerzas entonces nuestra mente se conecta con Dios y para conectarse esa conexión, que sea una conexión fuerte tiene que haber una disposición y tiene que haber un método de oración entonces a veces nos enseñamos a mal y creemos que repetir una serie de oraciones o hablar muchas vainas a lo loco eso va a tener un gran fundamento y en eso erramos totalmente tiene que ser un vínculo, tiene que ser un diálogo amoroso, respetuoso dispuesto a escuchar a Dios, su presentir, la presencia de Dios y que lo podamos transmitir y recibir esa fuerza divina a veces esperamos que en la oración hayan cosas maravillosas paranormales, para darle un sentido más amplio un objetivo más amplio, pero no simplemente el hecho de contemplar de tener esa sensación de estar con Dios de refugiarnos en la oración en pensar en Dios ya nos transmite esa fuerza, esa alegría, esa sabiduría esos dones, esas fuerzas, esas capacidades pero tenemos que nosotros ser dóciles prestos a escuchar realmente y querer asumir lo que Dios quiere en nosotros porque a veces no lo queremos queremos solo pedir queremos que ya nos solucione el problema queremos que sea rápido y que sea lo que nosotros queramos y Dios no funciona así la psicología de Dios es muy diferente a la psicología humana el pensamiento de Dios es un pensamiento muy amplio y muy profundo el de nosotros es muy corto y mediatista entonces hasta que no tengamos esa comprensión profunda de nosotros esa realidad incrustada en nuestra mente de vamos a tener esa disposición de orar realmente como se debe de orar no esos vicios de oratoria que nos han metido que nosotros nos hemos creado porque creemos que eso es oración tenemos que aprender del maestro de Jesucristo que nos enseña a como orar Dios los bendiga